Hoy en Fous & Market entrevistamos a Alejandro de León, CEO de la Fintech Mi Crowd, que nos cuenta detalles sobre la labor de la empresa en relación a la tan necesaria inversión de impacto. El entrevistado deja claro que cuando sus inversores, que invierten de media unos 4.000 euros, apuestan por este tipo de inversión alternativa en Mi Crowd, lo hacen persiguiendo el impacto social, pero sin duda también la rentabilidad. Mi Crowd, que comenzó sus andadas ya en el año 2015, se dedica a invertir en proyectos de mujeres extraordinarias en Latinoamérica que poseen una gran ambición empresarial y para ayudar a su familia y a su comunidad. Eso sí, De León insiste en que para convencer a la gran capital de que inviertan este tipo de proyectos, se debe mirar cara a cara a la bolsa y batirse con ella. Tenemos la posibilidad de hacer de este mundo un lugar mejor, explica el entrevistado. Por otro lado, publicamos un artículo sobre el desplome de las bolsas asiáticas y es que sus principales índices están corrigiendo esta semana entre un 4,4% y un 9,5% y en el mes ya dejan más de un 6,2%. De hecho, acciones como Alibaba han perdido más de un 7% en una sola sesión. La razón principal de esta caída y el desánimo de inversores está en la intención del gobierno chino de implantar nuevas medidas que afectan al sector educativo, como por ejemplo la limitación de las clases durante los fines de semana, los festivos y las vacaciones de verano e invierno. Y es que el objetivo general del gobierno de la potencia asiática es reducir la carga lectiva que soportan los alumnos y el coste para las familias. Acompañando estas medidas, Pekín ha implementado una prohibición de inversión extranjera en dicho sector. Eso sí, y aunque sea el sector educativo el que se ha visto afectado, existe la posibilidad de que otras áreas del mercado se vean afectadas, ya que el mercado extrapola las malas noticias a otros valores, puntualiza Anthony Romm, gestor de FF Asia Pacific Opportunities Fund.